La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Diego Sánchez Jace, ofreció su noveno concierto del Ciclo Oficial Internacional 2023, denominado Barroco y Clásico en el Banco. Se presentaron como solistas la flautista Adriana Aquino Navarro y el arpista Alexander Da Silva, además grupos de cámara conformados por otros notables músicos. El evento se llevó a cabo en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay. Gracias.